La limitada disponibilidad de divisas nos lleva a mencionar ahora el problema de la deuda que tanto y tan justamente nos preocupa. El país hará frente a los compromisos legítimos, por más que hayan sido irresponsablemente contraídos. Respetaremos la continuidad jurídica del Estado, pero no aceptaremos condiciones abusivas ni la pretensión de que apliquemos políticas recesivas. Se necesitarán plazos más amplios y desde luego reajustes de intereses. Creo que ahora se comprende en el exterior que no se podrá seguir con arreglos de pagos de intereses que acrecientan la deuda, puesto que no se puede seguir abonándolos a expensas de importaciones esenciales. Este es un problema, queremos subrayarlo, eminentemente político, tanto por su origen como por su naturaleza, y como tal debe ser considerado por los gobiernos de los países acreedores, ya que él supera los intereses particulares de unos y otros. Es también un problema político porque su solución correcta y definitiva depende en gran medida de la recuperación del comercio internacional. No es este solo un problema de hoy, sino sobre todo de los próximos años. La elevación del ritmo de desarrollo permitirá el pago de la deuda. Requiere una sostenida expansión de las exportaciones, lo que depende fundamentalmente, por un lado, de la eficacia de nuestro esfuerzo, pero por otro, de la receptividad de los países industriales que no pueden discriminarnos en el comercio exterior. Habrá que combinar todo ello con una política de producción de bienes necesarios para nuestro desarrollo. Es necesario sustituir importaciones para acelerar este desarrollo, sobre todo, porque las exportaciones, a pesar del esfuerzo que vamos a realizar todos los argentinos, no serán suficientes en un primer momento para responder a nuestras crecientes necesidades. Y habrá que hacerlo en concertación fundamentalmente con otros países de nuestra América Latina, para superar la estrechez de los mercados nacionales. Reforzaremos así el objetivo político de integración latinoamericana, que constituye uno de nuestros empeños prioritarios. Esto concierne al plan de desarrollo que estamos comenzando a elaborar, pero no podríamos omitir su mención al explicar los lineamientos básicos del programa de acción inmediato. Gracias por ver el video.